Tocando ahora para que vaya Y imprinda carrera Quiñones El Ixer Quiñones lo frenó Buena marca sin embargo Ya tomamos Oposición Pierde sin embargo el equipo cardenal Vuelve a recorrer Ahí tenemos el registro de la anotación Salga el pecoso Correa Sigue el pecoso Correa para Davey Balanta presiona el nombre y le va a ganar La gente El balón que le va quedando a Gordillo Atacan 3, defienden 4 Gordillo por el medio para que la tome Sanguinetti La figura Dos aleros que estaban abiertos Marrugú y Echalar Y no pudo ejercer algo Marrugú, Marrugú, Marrugú Que quite del peco Independiente Santa Fe Con Céter Se corre Santa Fe quiere David Odelline El equipo que dirige Leonel Alvarez Buscan el cambio sobre el izquierdo No alcanza a llegar Cristiano Comivinche Bolívar para Gol Bolívar Y el arroquero que la saca ayer Que la ganaba Michael Candelora Salida para el conjunto Se chego Gordillo por baixo Arriba Poco ha parecido Angelo Rodriguez Poco ha parecido Marrugú A veces explotando bien O ganando bien la línea de fondo A veces de manera interior Comedia Dairo Luis Carlos Daña en el cierre El último hombre Va a entrar Jorge Luis Ramos De lo menor a lo Mayor De lo más fácil a lo más difícil Simplificar Creo que le está sobrando al Medellín Ahora la instrucción es para el número 2 Dairon Mosquera Que Salió todo el papel picado En este momento aquí en el estadio Paraguay Intentotero Se le lleva atero Que buena pelota Se rebotero Ahí erra de pi El canal Que todos queremos en la Liga Águila 2 El comienzo de la Liga Águila 2 Balón Que lo va a Gordillo Con el 30 al espalda La va enganchando Busca perfil Le pegaron a Divani La tiene Sigue con la pelota Gordillo Centro Buena Bola El guarda Ceme Prova ancora ad accelerare Poi si ferma Si fa sentire ancora Il pubblico dell'Huracan La pallone E ancora brasiliano Sbaglia Bruno Enrique Nel cercare Fagner Un po' impreciso Il mediano Corintiano Como durmió Noche Comodisimos Colchones comodisimos Para Joyberg González Al medio campo Le entrega mal Sale primero Marcando Quitando Recuperando Balón Lo hace Jason Gordillo Que le da el hombre de marca La mete a la media luna ¿Quién va a arrematar? Balcabezas En esta acción Creo que se la perdonaron Jason Gordillo Al marco Aquí viene Sanguinetti Pase al medio Gordillo A ver si le pega de afuera Gordillo Y la pelota Valente Se la intentan Se la dan o forzada O guerriada O lejos De su posición Es que Medellín no tiene precisión Y la mitad Hacia adelante Ojo Toque De nuevo Se acercan los hombres Del boyacabino Bófilsen Tratando de recuperar La pelota Muy cerca Del arco defendido Por Nelson Ramos Gordillo Que la pone arriba Y está habilitadísimo Pérez Habilitado Pérez Habilitado Pérez El primero Pérez El primero Pérez El primero Para Chicago Por la mitad Perlaza Gordillo conduce Gordillo quiere pegarle Gordillo que le pega Y ese balón Salió mal River ahora Gordillo Salva Viera Revienta Qué bien que apareció Gordillo Ya se vino para Vino para acá Pero nadie ocupa El sector derecho Miren lo ha vacío La perdió Mendes Y esto es peligrosísimo Se la quitó Gordillo Abanza Gordillo Ahí tiene Valencia Tiene Valencia Quien se la toca Gordillo Estaba también Quitó Soto Gordillo Que sale bien De la marca Gordillo Gordillo Gracias.